¿Qué puedo hacer? Pero si algo nosotros, sin ningún tipo de discusión, ni tener que buscar mucho en las Escrituras, podemos soltar a nuestro cónyuge, ese ha sido infiel en áreas de adulterio. Aún así, Dios nos llama a paz. Una persona que realmente se arrepiente, debemos ver si podemos nosotros mantener viviéndonos con ellos. Porque el arrepentimiento, nosotros tenemos que perdonar, pero el perdón no significa que tengo que reactivar mi relación con la persona. Yo puedo perdonar al contador que me robó, pero yo no tengo que darle otra vez los papeles y el dinero de mi iglesia. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Yo puedo perdonar a mi esposa si me comenta adulterio, pero no tengo que volverla a recibir. ¿Por qué? Porque hay una situación que Dios sabe que sentimentalmente, de respeto, ella no está ahí. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no me puedo volver a acostar con mi esposa y tener sexo con ella cuando sé que se acostó con aquel hombre, que era mi mejor amigo. Ya yo la perdoné, lo que ella necesite de mí, aquí estoy. Pero yo no puedo tener una vida con ella matrimonial porque en esa parte la rechazo. Hay mujeres que no pueden tampoco estar con un hombre que ha estado con otra mujer. Así que esas cosas comprensibles por Dios. Nosotros no tenemos que reactivar relaciones, aunque tenemos que perdonar en sí a la otra persona que nos ha hecho daño en el área que haya sido matrimonial o no matrimonial. Ahora, si lo puedes perdonar y puedes vivir con él otra vez, que es tremendo. Porque a veces es mejor uno que se arrepiente, uno que tú no conoces, que no sabe lo que va a pasar.